Tu comidas y no ha negra Bota wami, tenga en el street a hua que comien dami Wami fresh, tiripiente, bombolubi dami Bota drive de Hopi mami, bota tipo Vean el vial, hua que gangue coita fijo Ganga fijo, zoe y zoe dingo, lora wami Paso la placa pa' no sisse coita queda nami Queda nami, en el street, unje puto nai pa' porto lami Controlazo sin tari, tu resuane y ta contra li Ta contra li, ta contra li Paz el gang, nos la fem, nos la move un be Pape sang, pape cash, pa' no sta pa' que I'm not a quid, pape quinti